Señor alcalde, nosotros estamos de un periódico online. ¿De dónde? Somos de Italia, Milano. Ah, muy bien, de Milano, perfecto. Bien, ¿le parece que con el tema de la globalización se va en cuenta, a retras ahora con este argumento del low cost de la horta? Es importante la globalización para conocer la realidad de todo el mundo. Bueno, esa es una pregunta compleja, evidentemente, pero yo creo que no hay contradicción entre lo global y lo local. Seguramente los problemas, seguro, los problemas de resolver el tema del hambre no se resuelven con los mercados globales de Chicago, de cereales, por ponerle un ejemplo. Es evidente que no se resuelve. Se resuelve mejor con una agricultura local de kilómetro cero. Lo mismo que muchos de los problemas de obesidad se resuelven. ¿Eso quiere decir que, digamos, no a un problema de globalización de determinados productos? No. Lo que quiere decir es que debemos de relocalizar la base de la alimentación. Tenemos elementos que nos permitan tener a la vez determinados elementos de soberanía alimentaria. En consecuencia, yo creo que globalizar, hay aspectos que deben globalizarse, yo no soy contrario a la globalización, pero a la vez es muy importante relocalizar y controlar desde los municipios aspectos que son fundamentales para las personas, para que las personas tengan libertad para poder escoger entre los productos naturales comprados cerca y los productos procedentes muchas veces de las grandes multinacionales globales de todo el mundo. No es una contradicción, pero al mismo tiempo es una apuesta. Igual que apostamos por nuestra cultura o italiana o valenciana, etc., apostamos por una alimentación mediterránea, etc. Y eso no quiere decir que un día no comamos sushi, por poner un ejemplo, pero quiere decir que la base de nuestra alimentación tiene que ser local. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, alcalde.